Hola, mi nombre es Xavier Arias, soy de Chinchina, Caldas, Colombia, pero hago mis estudios en Medellín. Me encontraba en la Universidad Pontificia Bolivariana, estudiando ingeniería aeronáutica en el octavo semestre para llegar aquí en IMT. Tengo dos puntos de vista para venir a estudiar acá. Inicialmente es el convenio que tiene mi universidad con el IMT, que es el de doble diploma, y el otro punto de vista es el intercambio cultural que uno puede obtener y además la adaptación que uno tiene frente a otra cultura. Los primeros días, pues como todo, cuando uno llega a un país diferente al natal, es difícil, pero gracias a la administración del IMT se hizo un poco más fácil, ya que ellos le ayudan a uno con todos los procesos administrativos y adaptarse un poco mejor al ambiente francés. Pues una de las cosas más importantes que puedo decir es que a las personas, digamos, de mi universidad o de otras universidades que deberían aprovechar cada una de estas oportunidades que le presentan, no tanto la universidad, sino buscar por otros recursos, convenios como estos. Y así crecer, no solamente, digamos, de manera intelectual, sino también de manera personal, porque llegar a otro país, enfrentarse a otra cultura, otro idioma, es algo totalmente diferente y es algo que le va a dar como un plus a cada uno de nosotros.